Relaj, al top, conquistador. Es una presentación de Agro 33. Es la hora 7, 59 minutos. En Agro 33, acoples y repuestos para frenos de camión, correas agrícolas e industriales, tormillería y gran variedad de herramientas eléctricas y manuales. Todo con el respaldo tradicional de Agro 33, Areguatí y Manuel Lavalleja. Teléfono 4452-5939. Tu opinión cuenta. Sabemos que tienes algo que decir. FM Conquistador 97.3. La radio que quiere la gente. Comunícate. Aquí puedes expresar. Contra Cara. La otra cara de la información, analizada en profundidad en FM Conquistador. Contra Cara. Contra Cara. Contra Cara. Bien temprano, para que usted se entere antes. Contra Cara. Siempre, siempre, siempre. Buscando la verdad. Muy buenos días, bienvenidos a Contra Cara. En esta mañana, que dista mucho de la mañana de ayer, ¿no? Llovió, me dicen desde la madrugada. No, no, llovió anoche, ya antes de la medianoche. Algunas goteras caían en 33. Y hay un oyente que me manda unas fotografías de una lluvia intensa. No sé desde dónde me está enviando estas fotos, a dónde corresponde esto. No puedo identificar si es de aquí, de la ciudad de 33, o no. Me dice este amigo, Colonia, anoche. A veces de Colonia nos está escuchando. Bueno, muchas gracias. Granizo, me dice. Granizo de Colonia, anoche. Y me dice, prepárense, se viene algo nunca visto. Inundaciones. Me está avisando de estas inundaciones desde hace días, este amigo. Y resulta que también vi un informe de Metzul que habla de una situación atmosférica muy severa para los próximos días sobre Uruguay. Pero consulté los pronósticos de Inumet y todavía no hay absolutamente nada. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos. Y aquí está el equipo. ¿Qué tal, Paola Elso? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenas, Chumbo Píriz. Buen día, buen día. Porque el amigo Alexander no vino hoy. No sé si el partido de anoche, el nuevo triunfo tricolor, lo dejó mal. Tengo un amigo aquí, Chumbo, que dice que tiene las tablas actualizadas, que si usted las precisa, se las envía. Bueno, con mucho gusto, ¿no? Usted no ha tenido tiempo, ¿verdad? No, he andado muy apretado de tiempo, pero tengo que decirle en referencia al tiempo, que estamos en forma parcial. El departamento de 33 está bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, concretamente Cerro Chato y Valentines. Este pronóstico, esta aseveración surge del último comunicado de INOMED, que será actualizado a las 8 y 15 minutos. Hoy es jueves 10 de octubre, y bueno, es el día del locutor en nuestro país. Pero, un saludo fraterno a todos los hermanos del micrófono. Exactamente. Usted sabe que los locutores escriben en el aire, con la voz, por supuesto, dándole a la palabra dolores y también alegrías. Cuando usted habla de saludar a colegas, en el recuerdo y el agradecimiento para quienes nos guiaron en esta tarea, pese a no estar hoy, por tanto, al maestro de los maestros, Jorge Nelson Mullins, Eduardo Cardoso Núñez y Delfi Galviati, espejos de la locución en materia personal. Pero también hoy, Gerardo, 58 años del debut profesional de los iracundos con Eduardo Franco en el teatro Florencio Sánchez de la ciudad de Paysandú, en un día como el de hoy, pero del año 1961, y finalmente decir, porque hay un profesor de historia que hoy se cumplen 208 años que José Artigas fue designado jefe de los orientales en la Quinta de la Paraguaya, un 10 de octubre del año 1811. La bienvenida de jueves para Flavio Frustachi, que amplifica nuestras voces y le pone música a los datos del tiempo. La histórica Quinta de la Paraguaya, Bueno, usted sabe que... La histórica Quinta de la Paraguaya. Se habla de la ubicación... Donde hoy hay un escenario deportivo. Se habla que parte de eso le tocó al Parque Central. Al Gran Parque Central. Al Gran Parque Central. Pero es toda esa zona que está englobada, los historiadores no se ponen a veces de acuerdo, no sé si hay algún historiador de Peñarol que la quiere ladear, pero es lo que marca la historia. Y cuando la historia marca algo, hay que aceptarlo, ¿verdad? Muy bien. ¿Le parece que Flavio Frustachi le pone música a nuestras palabras? Por aquí, Flavio, están los datos del tiempo. Mañana fresca en 33, cielo nuboso, 18 grados, actual temperatura, la humedad 73%, la visibilidad, 18 kilómetros, vientos que soplan del sector oeste a 6 kilómetros en la hora. Y se anuncia a una temperatura máxima de 28 grados Celsius. El pronóstico señala próximas horas, cálido con cielo cubierto a nuboso, precipitaciones. El sol salió a las 6.03 minutos y ocultará 18.46. La luna, que continúa en fase creciente, saldrá 15.59 y se pondrá mañana a las 4.40 minutos. Reiteramos, mañana fresca en 33, cielo nuboso, 18 grados, actual temperatura, la máxima prevista para hoy, 28 grados Celsius. cuando son las 8.00, 5 minutos de la mañana, ya es tiempo de noticias, en la voz de nuestro compañero, Víctor Núñez, bienvenido. Así está el mundo, una rápida recorrida por las noticias. Con la presencia del ministro Rossi, quedará inaugurado hoy el reciclado de ruta 18 desde Vergara hasta el empalme con la ruta 26, será la hora 18 en Rincón. Resta de esa obra realizar el tramo hasta Río Branco. Víctor Rossi, luego de dicha actividad, estará en 33 en la Cava, en Trapan y Freire, informando sobre lo realizado por su cartera. El vandalismo no para en la ciudad y a los siete contenedores quemados en estos días se suman las palmeras de la avenida Libia Sregni. Se hurtaron elementos de trabajo y se destrozaron unas palmeras de las que habían sido recientemente plantadas en el lugar. El director de arquitectura y obras lamentó los hechos, pero dijo que no cesarán con el embellecimiento del lugar y las obras proseguirán según lo planificado. Prisión preventiva para cinco integrantes del ómnibus paraguayo con cerca de una tonelada de marihuana en Río Branco. Fueron imputados por delito de importación y transporte de estupefacientes con 150 días de prisión preventiva. Los 23 pasajeros serán reintegrados a su país este jueves. La Embajada del Paraguay en Uruguay será responsable del transporte. El Frente Amplio lidera con 38% seguido del Partido Nacional con 27% según Factum. El Partido Colorado tiene 16% y Cabildo Abierto 10%. La encuesta se hizo en octubre. Quienes dicen votar en blanco o anulado representan un 2% y los que no saben a quién votar o prefieren no contestar un 4%. María y su hija seguirán en el consulado uruguayo en España. No vamos a echarla se dijo Nino Boa. El canciller de la República aseguró que Uruguay no va a expulsar a María y su hija del consulado en Barcelona y que espera que la jueza del caso adopte una solución intermedia que podría pasar por dejar a la niña con sus abuelos ni con el padre ni con la madre. Más tecnología para el Cine Teatro Municipal en 33 este jueves es decir hoy se estrena la película Proyecto Génesis una tecnología de 3D que multiplica el triple los cuadros por segundo que tenía antes dejando una imagen más nítida. Esta es una tecnología que pone el cine de 33 en los primeros niveles nacionales y de América dijo Fernando Macedo. Por el clausura nacional sin sobrarle nada venció un acero Danubio en el Gran Parque Central un gol en contra de Cristóforo le alcanzó a los salvos para vencer a Danubio que mereció el empate los tricolores se mantienen liderando el anual y ahora lo hacen en exclusividad en el clausura. La información necrológica falleció en Vergara a la edad de 50 años el señor Oclides Francia Alza sus hermanos Angélica Fabián Sergio Wilson Berta Norma Álvaro y Enrique sus hermanos políticos Rocío Jacqueline Mónica Antonio Graciela y Arlindo sobrinos amigos y demás familiares participan con pesar dicho deceso e invitan al sepelio a realizarse a las 9.30 en la necrópolis de Vergara velatorio Urtubey 1817 sala 5 de Empresa Pintos y Mieres en Vergara Bueno varias referencias para hacer en primer lugar ayer se realizó el primer programa del debate por FM Conquistador conducido por Víctor Rivero felicitaciones Víctor han llegado muchos comentarios sobre el programa de ayer lunes miércoles y viernes se contraponen posiciones políticas con referentes locales de nuestro departamento en segundo lugar decir que ayer el teatro municipal lleno total lleno si si un éxito muy grande la actividad que se desarrolló ayer en el teatro municipal de homenaje al coro pro música de reconocimiento al coro pro música por las giras internacionales que ha realizado pero fundamentalmente esta última gira que realizó por España y Portugal actuaron además del coro pro música otros coros de nuestro medio y realmente lleno total del teatro municipal yo no pude asistir pero vi fotografías que que me enviaron este algunos amigos que estuvieron allí en el teatro dice que fue una jornada muy linda del canto de coral en nuestra ciudad y decirles también que tengo muchos mensajes y también en mi teléfono preguntándome si no voy a comentar algo sobre el programa santo y seña de anoche anoche el invitado no sé si uno de los invitados o el único invitado fue el candidato del frente amplio Daniel Martínez que fue entrevistado por el periodista Ignacio Álvarez bueno hay diversos comentarios también en Facebook vi este algunas grabaciones parciales del programa que como no lo vi en su totalidad no puedo emitir una opinión un oyente nos envía como siempre el pronóstico para los próximos días en cuanto a temperaturas en 33 hoy está pronosticado 28 grados de máxima baja 4 grados la máxima mañana 24 grados y baja 2 grados más el sábado y llega a 22 en Santa Clara de Olimar siempre es un poco más fresco 26 grados de máxima para hoy 22 para mañana y 23 para el sábado en Tupambaé 26 grados también de máxima para hoy 24 para mañana 23 para el sábado y para Vergara 28 grados de temperatura máxima para hoy 24 para mañana y 22 para el sábado otro oyente me manda una foto de un aviso que salió ayer en la prensa capitalina solicitando personal extranjero personal extranjero personal extranjero para un cargo de aprendiz piden extranjeros es lo que a mí me está asombrando lo que me está asombrando y sobre todo es una realidad que la veo en Montevideo todavía no aquí en 33 cómo ha avanzado digamos la ocupación de personal extranjero en este puestos como yo llamo puestos de trabajo limpios esos que no hay que estar a la intemperie que no hay que desempeñar fuerza sino que uno los ve atendiendo negocios los ve en los shoppings lo ve en fin en diversos puestos que el uruguayo común está capacitado para desempeñarlos indudablemente que hay una preferencia al menos en algunos lugares que frente a la necesidad de un recurso humano bueno si es extranjero parecería que fuera mejor otro oyente nos envía también otra foto nos dice así está la estancia se refiere al tiempo está con tormentas allá nublado y nos dice este amigo este año no planto arroz y quedan 20 familias al seguro te paro nos dice otro oyente me encantó anoche santo y seña bueno son los mensajes de los oyentes que tenemos por ahí por la que la veo con unos apuntes importantes no que puedo estar mirando las encuestas que día después del debate se dieron a conocer dos encuestas realizadas ahora en el mes de octubre o sea después del debate porque el debate recuerden fue el primero de este mes donde ambas muestran como hasta ahora el mismo orden en preferencia de este electorado en cuanto a los partidos políticos con diferencias en porcentajes creo que el único cambio ya es en el quinto lugar que una de las encuestas muestra el peri como la la quinta fuerza más votada en nuestro país si factum recién la escuchaban de víctor repasamos a grandes rasgos 38% para el frente amplio 27 partido nacional 16 partido colorado cabildo abierto 10 después le sigue el partido de la gente partido independiente y el peri con 2% el resto ya va con 0, algo y voto en blanco o anulado 2% y los indecisos o que no quieren contestar un 4% según el el análisis que hacía factum el frente amplio estaría entre un 35% y un 41% el partido nacional iría entre un 24% y un 30% el partido colorado entre un 14% y un 18% y cabildo abierto entre un 8% y 12% eso es lo que estima factum que van a ser los porcentajes más o menos en los que van a estar los partidos si vamos a la encuesta de radar la encuesta de radar le sigue dando al frente amplio una diferencia mayor ahora lo coloca con un 41% la calle Pou con un 26% no, perdón 22,6% bastante diferencia con el frente amplio Talvi 16% y Manini un 11,5% según radar se acuerdan que la última encuesta también le había dado por alto a Martínez Martínez es el único que baja un poquito de lo que es del mes de la encuesta anterior con esta encuesta la encuesta fue realizada entre el 4 y el 8 de octubre o sea como decíamos después del debate y 1,7 votaría en blanco anulado y un 2,2 no sabe no contesta en el tema de las encuestas parece ser como las tablas de posiciones que tanto ahora se ha olvidado chumbo del fútbol hay punteros gente que que va en el otro extremo más abajo y un grupo del pelotón del medio pero digo para situar las encuestas por un lado tenemos en la punta la encuesta de radar y en la otra punta la encuesta de MPC que dan diametralmente opuestas después tenemos Factum que se arrima un poco a radar y después tenemos las otras encuestadoras que vienen en el centro y que bueno tienen un resultado totalmente distinto a radar y a MPC ¿verdad? MPC uno lee las últimas encuestas de MPC y da como que la calle va adelante o va empatado con el frente amplio después tenemos a radar en la otra punta que da el frente amplio lejos adelante Factum ahí este intermedio y después las otras encuestadoras que dicen elección con resultado imprevisto en ese orden que venís haciendo generalmente cifra equipos y opciones ahí está cifra y equipo y opciones están más en el centro ¿verdad? bueno así que hay que juntar todas esas encuestas archivarlas para al día siguiente sacar un análisis otro dato que dio radar que difiere un poco con los últimos datos que había dado la empresa cifra es en cuanto a la reforma vivir sin miedo para radar el 46% se expresa en contra de la reforma y el 43% a favor sí dista mucho de 20 puntos dista de las otras por eso digo en las encuestadoras hay para todos los gustos y uno lo ve después en el Facebook ¿no? los amigos que uno conoce la orientación política ¿qué encuestadora replican? ¿qué encuesta publican? y bueno hay para todos los gustos pero la que va a haber para un único gusto va a ser la encuesta de de las elecciones ¿no? la verdadera sí estas ya son las penúltimas de estas empresas les queda la final que seguramente las estén dando el jueves ante las elecciones o miércoles claro y de aquí del departamento el hombre bigote fino me amagó me amagó no sé si le mandó algo a usted no, 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 no no hubieron más encuestas y acá les venimos diciendo que el que tenga encuestas porque fue muy criticado que hubiéramos divulgado una encuesta en fin este nadie más me ha traído encuestas y he hablado con todos he hablado con todos sé que se están manejando encuestas sé que por lo menos acá en el departamento de 33 se encargaron tres encuestas pero bueno no sé si van a aparecer en la última semana los resultados el último día o cuándo o no van a aparecer yo creo que también incide la venida de los candidatos ¿verdad? de las fórmulas y de los candidatos presidenciales a la ciudad de 33 que de alguna forma también eso disipa esa gente que todavía tiene medio nublado el voto para este domingo 27 de octubre hay otra gente que dice que seguramente va a votar a un candidato X el 27 de octubre y que de haber balotage su voto saltaría a otro partido hay de todo porque hay gente que quiere apoyar algunos candidatos a la diputación en forma concreta y bueno aparentemente salta 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 pequeña langosta sí estamos en plena campaña electoral y las encuestadoras están con dificultades de encuestar yo tenía la intención hoy de estar entrevistando a Lermi Raji el principal del grupo radar pero en estos momentos está volando hacia México hacia México así que por eso no tenemos hoy en contra cara a la palabra de Lermi Raji el responsable de grupo radar y volverá ante las elecciones no no va a volver indudablemente le queda otra encuesta además le queda otra encuesta a mí me llamó la atención y tuve la oportunidad de hablar con uno de los responsables de una encuestadora de que fui este encuestado tres veces por la misma encuestadora y contestó las tres veces la segunda y la tercera vez porque había la posibilidad de participar en un sorteo y yo nunca me anoto para participar en los sorteos de las encuestadoras a propósito me anoté para el sorteo para que quedara este registrado mi número de teléfono y mi documento y lo llamé al responsable de la encuestadora me dijo no, no es posible fíjate en la base de datos que estoy anotado dos veces para el sorteo así que alguna fallita a veces las encuestas por Facebook pueden tener yo todavía le tengo por más que que bueno nos han explicado de la de la efectividad técnica de la herramienta yo ya le digo este ayer hablé con con un encuestador justamente para decirle mira que alguna fallita tenés porque a mí me encuestaron me vino tres veces al Facebook la invitación para participar en la encuesta y participé las tres veces tenemos que decir que de acuerdo ahora al último comunicado de Inumet la alerta amarilla por tormentas fuertes que afectaba parcialmente a nuestro departamento la ciudad de Cerro Chato y la localidad de Valentines de alguna manera se corrió la alerta amarilla por tormentas fuertes a la zona suroeste del país por tanto el departamento de 33 está fuera de esta alerta color amarilla por tormentas fuertes hacemos una pausa y enseguida continuamos para comunicarse con Contracara por mensaje de texto 1 2 3 4 con la palabra primera mensajes de WhatsApp al 0 93 4 97 97 3 Contracara en FM Conquistador Don Bicho informa comenzamos franquicias solo con la cuota del mes en curso accidenza el primer sistema de asistencia veterinaria colectiva a pequeños animales disponemos de patentes periodo 2019 trayectoria confianza experiencia mutualismo clínica cirugía internación desde hace más de 25 años trabajando por la salud de nuestros mejores amigos clínica Don Bicho servicios veterinarios Manuel Beléndez 827 4452 5634 ahora la radio está a un clic de distancia descarga desde Play Store la aplicación de FM Conquistador 97.3 y llévalo contigo a donde vayas desde nuestra aplicación nos escuchas online y podes ingresar a todas nuestras redes además desde la propia app podes enviarnos mensaje vía WhatsApp texto o directamente llamarnos y por si fuera poco participas del gran sorteo de fin de año la radio está junto a vos todo el tiempo FM Conquistador 97.3 la radio que quiere la gente con la 71 en las urnas el pueblo avanza es ahora es el cambio que nos une y Marito es la esperanza vota el cambio vota la 71 Luis presidente Marito diputado porque lo que nos une es 33 las ventajas de un buen servicio se ven en la ruta mecánica hospital reparaciones de motor transmisión suspensión frenos inyección electrónica servicio mantenimiento periódicos para su vehículo mecánica hospital calidad y experiencia vulgar el y 14 77 teléfono 445 2 32 18 tu intendencia te escucha por reclamos de servicios y consultas de trámites podes comunicarte con la oficina de atención al vecino a través del 4453 33 33 comunicate con la oficina de atención al vecino intendencia departamental de 33 ahora la radio también se ve también se ve FM Conquistador 973 estamos en Twitter Instagram Youtube y Facebook FM Conquistador 973 la radio que quiere la gente también se ve en Conquistador TV en Conquistador TV esta es la ola esperanza y que ganas de cantar el 33 para votar a Oscar Andrade vota 90 609 mil uno José Luis Acosta y Pablo Coelho diputados 90 609 mil uno juntos hacemos frente Santa Clara de Olimar la historia de un país gestión trabajo responsabilidad desarrollo múltiples actividades sociales deportivas culturales áreas y zonas de descanso folclore raíz turismo municipio de Santa Clara donde nace el río Olimar pero de olvidarte jamás habrá en cumplimiento del decreto 387 del año 2014 se informa que el titular y director responsable de FM Conquistador es Gerardo Alzugaray Méndez ProCam Central de Alarmas Primera con monitoreo satelital en 33 Mirzo Román Gallo infórmese al 0800 8909 Ahora en Comac podés acceder a un crédito en unidades indexadas que te permite remodelar tu casa cambiar tu auto o hacer el viaje de tus sueños entre otras cosas que tanto deseas hacer en 33 hay una cooperativa que piensa en brindarte más beneficios Comac Cooperativa Maestros Ahorro y Crédito El 27 de octubre votamos Luis Presidente Dardo Diputado y le decimos sí a la reforma para vivir sin miedo Lista 8 siempre con la gente Con Dardo Sánchez Diputado a la lista 8 Contracara Retrasmiten Líder FM en Charqueada y FM Radio Hits en Santa Clara El invitado de Contracara El invitado de Contracara Y nuestra primera invitada de hoy en Contracara es la dirigente y candidata a la diputación por la lista 880 de Sartori en nuestro departamento los muy buenos días para la señora Jennifer Oxley Muy buenos días bueno muchas gracias por esta enorme invitación hoy estar con todos ustedes acá es un placer realmente bueno sé que viene cargada de noticias porque han dado y ha venido rumbo y luego desde la capital a 33 y de 33 a la capital últimamente estuvo participando en su calidad de convencional porque usted es convencional departamental y también convencional a nivel nacional en el congreso nacional de Sartori cumplido el Montevideo ¿qué nos puede decir? ¿qué tal? bueno primeramente cumplimos la función de convencional nacional que fue la convención de todo el partido que se realizó hace aproximadamente un mes en Montevideo y bueno y después tuvimos la convención Sartorista que le llamamos así que fue la semana pasada y que tuvimos también todos reunir los convencionales nacionales y departamentales y todos los dirigentes también departamentales que vamos encabezado a la diputación ¿y cómo viene la marcha? teniendo una mirada interna dialogando con Sartori ¿cómo ve la marcha de esta campaña y el nuevo rol de Sartori apoyando a la fórmula del partido nacional? primeramente fue la verdad que muy pesado lo sentimos nosotros los dirigentes porque al mismo partido se encargó también de echarle mucha leña al fuego al cual quedó totalmente demostrado al cabo del tiempo que no era así lo que decían y después como fue precandidato a la presidencia de la república y haber quedado en el segundo lugar del partido nacional la segunda fuerza nacionalista pasa a ser el precandidato al senado y hoy está en eso trabajando fuertemente haciendo el mismo trabajo recorriendo la gente recorriendo los caminos recorriendo el país estando con cada una de las personas acompañando toda la fórmula hoy como lo hizo hace tres días por la ciudad de 33 acompañando fuertemente al partido nacional y bueno y esa es la labor que hoy está haciendo Juan Sartori firme puesto ha demostrado que todo lo que se dijo no es cierto y nosotros los dirigentes estamos apoyándolo cada vez más porque la verdad que la fuerza que tenemos es enorme el trabajo que hacemos desde Montevideo a 33 y de 33 a Montevideo es impresionante cuando nos toca trabajar toda la semana por allá nos encontramos como que estuviéramos trabajando en otro lugar porque las ideas y su brillantez del primer mundo que así lo consideramos nosotros por el trabajo que ha hecho como economista mundial la verdad que nos ha dejado helados y tratamos de estar a la altura de él a veces no lo logramos pero si tratamos de serlo porque es un candidato super brillante y lo vamos a acompañar hasta el último instancia electoral estamos recontentos brilla ese candidato por todo el Uruguay y ahí estamos nosotros para acompañarlos bueno y yo me estoy esto no la televisión no logra captar la lista de Sartori la 880 aquí y la vemos en el número 18 Adel Jennifer Oxley exactamente soy yo ese es mi nombre completo Adel Jennifer Oxley y bueno y orgullosa que más puedo decir el número 18 a 120 120 grandes que van en la lista de la 880 a nivel nacional y encontrarme en el decimoctavo lugar es brillante para mí y bueno es un mimo de Juan que me ha dado como ser candidata también representando su lista nacional a nivel departamental y eso me enorgullece no sé si estaré en la altura lo vuelvo a reiterar pero si trato de hacerlo día a día y de conformar toda esa estructura que tiene Juan y poder llegar a su nivel que es lo que más necesitamos nosotros ¿verdad? y con el amor y el cariño que le tengo a nuestra gente y al partido nacional quiero llegar a estar a esa altura y poder lograrlo ¿ha recorrido el departamento señora sí por supuesto en las internas más aún y hoy estamos dejándolo un poquitito porque ya queremos llegar a toda la gente a nuestros votantes que nos apoyaron en esas internas hermosas internas que solamente votó el 40% del país ¿verdad? y nosotros llegar a esa cantidad que hemos llegado a ser la segunda fuerza para nosotros ha sido brillante un candidato nuevo un candidato renovador un candidato estratégico y bueno para nosotros es muy grande eso ¿el apoyo en cuántos votos se dejó traslucir acá en el departamento? bueno nosotros logramos en el departamento a 2.300 más o menos votos que fue realmente para ser un candidato que nunca había estado en el tapete político y nosotros apoyarlo de esa forma la verdad que una gran votación queremos duplicar esa votación obviamente que queremos duplicar queremos que la gente nos acompañe después de haber visto todo el el proyecto de él el programa de haberlo visto de él muchas veces que ha llegado a 33 cómo se acerca a la gente esa humanidad enorme que tiene Juan Sartori queremos que nuestra gente nos vuelva a dar el apoyo y en eso estamos en la lucha y creemos que ahora el 27 de octubre lo vamos a lograr hay un programa de corte nacional a nivel departamental usted tiene bases de un eventual programa en caso de poder llegar a ocupar una banca en el parlamento por supuesto que la tenemos no solamente tenemos un programa a nivel nacional que es brillante el de Juan que también lo tenemos a nivel departamental este y bueno y a eso vamos a poder tener nuestro programa poder apoyarlo y así no nos tocar a la banca verdad este la cámara baja podemos llegar nuestro proyecto a llevarlo cuando Juan sea senador y es un proyecto genérico a nivel de todo el departamento o hay proyectos específicos de acuerdo al lugar tenemos los dos tenemos por ejemplo la parte de pasivos que es una enorme porque es un tema que a nivel nacional ha destruido a los pasivos cuando este gobierno comenzó decía y puso mucho hincapié en la salud en los pasivos en una gran estructura al cual no se llevó a cabo durante estos 15 años y hoy pedimos que por favor esa media canasta este digamos que estamos hablando de que para los pasivos tendría un 82 mil pesos de pago verdad precisamos esa media canasta por lo menos eso no llegamos ni cerca que le piden los pasivos los jubilados los pensionistas nos piden que luchemos por ello que nos suban el sueldo que sea algo recoroso este que todo aquello que el bps tiene y es ley que se cumpla porque no se ha cumplido verdad hay un montón de cosas que el bps obvia aquello y no se le no se llega a cada pasivo por lo menos eso el medio aguinaldo por ejemplo precisamos un medio aguinaldo para los pasivos cuando aportamos 13 sueldos se está pagando 12 y el tema de la vivienda el otro día hablaba con dos pensionistas que necesitan porque están viviendo prestado exactamente en algunos barrios marginales de la ciudad del 33 y no tienen derecho los pensionistas los jubilados si tienen un derecho al usufruto pero los pensionistas no habría algún proyecto para poder arrimarse los pasivos a poder tener en este momento ahí en el plan estamos hablando también de una empresa que está instalada la tenemos en 33 que estamos diciendo que pueden hacer viviendas a un muy bajo costo y obviar el IVA estamos hablando que mucha gente también de esos pasivos que ustedes dicen no tienen inclusive baños en la casa podemos armar un proyecto como ahí lo tenemos a 15 mil pesos un baño digno para toda esa gente hay cantidad de gente usted no sabe cómo está 33 gente que no tiene una casa como usted dice una vivienda un baño y estamos poniendo hincapié en eso y queremos llevar nuestro proyecto al parlamento y si no fuera posible a la cámara baja sí a la cámara alta porque todos nuestros proyectos que tenemos acá departamentalmente que es tanto a nivel nacional como departamental se lo podemos dar a Juan para que cuando sea senador sus proyectos vayan a esa cámara discapacitados discapacitados otro tema enorme de nuestra sociedad no solamente la sociedad del país la sociedad unimareña también tenemos más de mil discapacitados acá el censo sabe de cuando es del 2011 ¿cómo podemos hacer un censo en el 2011 estamos en el 2019 no se censó nunca más se censó hasta ahí los discapacitados el gobierno no llegó a cumplir una función que supuestamente cada 5 años teníamos que censar tantos han muerto tantos han nacido discapacitados y tenemos que tener una idea clara el Uruguay de cómo tiene que ser los discapacitados y a ese punto también nos enfocamos en nuestro plan de gobierno ¿y el tema de la violencia cómo se puede enfrentar? hay mucha gente sola también con problemas de soledad la violencia la violencia está registrada es una cosa impresionante porque no solamente estamos hablando de las personas que es en los femicidios en los homicidios estamos hablando que la parte de los pasivos aunque usted no puede creer es la que más tiene violencia dentro de su ámbito familiar y a eso también nos estamos abocando el plan también nos está hablando sobre ese tema la violencia que se está registrando a nivel nacional a nivel departamental lo vivimos día a día nuestra sociedad lo vive día a día y desgraciadamente desgraciadamente las autoridades no hacen absolutamente nada por toda esa violencia ¿está? al nivel que sea porque cada vez que vamos a hacer una denuncia pasamos por 20.000 cosas al cual terminamos nosotros adentro horas y el agresor siempre está fuera lo mismo le pasa también a la policía cuando dice voy y me canso salió primero el agresor y nosotros quedamos adentro ¿verdad? de un juzgado y eso es cansancio de la sociedad y queremos también que eso se revierta pensamos que con el partido nacional en esta instancia que vamos a ganar sin duda ninguna ¿está? lo vamos a tener y lo vamos a lograr Jennifer uno de los problemas más grandes que tiene 33 es la falta de trabajo y la necesidad de erradicación de empresas que empleen gente Juan Sartori es un hombre del mundo internacional de las finanzas del mundo internacional de los negocios ¿lo ha interesado usted para que canalice no solamente inversiones propias sino también que sirva de nexo entre inversores que puedan venir a 33 a realizar emprendimientos que demanden mano de obra y que den trabajo? bueno empezando que todos sabemos que el Uruguay ha perdido manos de obra abiertos ¿verdad? que estos gobiernos han terminado con todo lo que es la mano de obra las empresas más grandes del país se han ido se han fundido y eso ha quedado todo un bache económico del país horrible en las internas cuando él era precandidato a la presidencia de la república ya venía y ustedes lo saben realizando intervenciones a nivel mundial para que nuestro Uruguay tuviera cuando él entrara al otro día ya varias empresas ¿cómo no voy a saberlo? estoy al tanto de todos eso más de 25 empresas mundial querían entrar al Uruguay en las internas le estoy hablando ¿no? ¿tá? hoy más que nunca Juan va a traer eso aparte otra cosa que él dijo que quiere cambiar un poquito las estrategias cuando uno trae un proyecto al parlamento ¿tá? o trae algo un programa que pasan por ejemplo un año un año y pico para que se cumpla él quiere agilitar eso también lo ha hablado ¿verdad? y hacer un cambio un cambio mental un cambio en la sociedad un cambio de estrategia ¿verdad? que sea todo más ágil nuestro país necesita agilidad nuestro país necesita traer eso todas las inversiones necesita traer buenos programas necesita tener un candidato de la altura de Juan Sartore y eso lo vamos a lograr porque el partido nacional voy a reiterar va a estar en estas elecciones y Juan va a estar también en el Senado y va a traer esas empresas para el país ¿y usted lo ha interesado personalmente sobre la situación de 33 y la necesidad de que 33 reciba inversiones que originen puestos de trabajo? Al sugaray yo gracias a Dios en el lugar que estoy es por mi trabajo pero también es por la amistad que tengo con Juan Juan me ha dado un panorama enorme ha ido a mi casa yo he ido a la casa de él hemos estado charlando grandes horas y hemos estado hablando también de toda la sociedad olimareña y 33 por supuesto que está interiorizado sabe bien todo lo que hay en 33 y cómo canalizar cada una de esas empresas y es una de las cosas que queremos trabajar también así yo no lo puede hacer desde la diputación él lo va a hacer desde el Senado y si estamos proyectando hacia un 33 mejor hacia todo aquello que quedó en stand by y que ustedes lo saben que fue quedando como toda la parte de minería toda la parte de arroceros todo eso lo vamos a canalizar en este gobierno porque Juan va a ser el próximo senador está confiada en eso confiada totalmente tengo una seguridad enorme por eso sigo trabajando por eso mi expectativa y seguir adelante con todo esto y usted creo que me ve positiva ¿verdad? siempre lo hemos hablado porque es un candidato que uno puede confiar en él ¿verdad? como ya lo ha confiado y no ha quedado en el tapete por decir Juan Sartori la figura nueva que apareció en el Uruguay Juan Sartori ha dado todo Juan Sartori ha recorrido todo el Uruguay Juan Sartori es el único candidato lo presenciamos el otro día y no es por nada que quiero decir que fue la única figura que saludó al 100% de las personas que estaban en el acto de la fórmula de 33 ¿cómo no va a ser un gran candidato? ¿cómo no voy a confiar en él? ¿cómo no voy a poner mis manos y voy a llevar mi palabra de Juan Sartori a cada uno de ustedes los olimareños y los 33 años? Jennifer ¿cómo ve a los jóvenes de 33? bueno es un tema enorme lo veo muy mal lamentablemente lo veo muy mal porque no hay fuentes de trabajo porque hay una violencia que está registrada en la sociedad que ya lo sabemos porque hay un tema de droga enormemente en nuestra sociedad como en toda la sociedad ¿verdad? en todos los departamentos pero 33 ocupa un punto impresionante a la prueba está la cantidad de robos que hay la cantidad de homicidios de femicidios de todo lo veo muy mal lamentablemente y eso nos duele a cada uno de los políticos ¿y Sartori tiene una especie de anzuelo para poder captar la militancia de los jóvenes? sí él hizo un programa cuando fue precandidato y lo tiene todavía para el Senado es uno de los puntuales fundamental para el Senado claro que lo tiene enormemente para la sociedad ¿y aquí en 33 cómo se refleja? y con nuestros candidatos con los candidatos que vayan a ser y vayan a gobernar vamos a tratar de comunicarles todo eso y vamos a tratar de con el ministerio del interior también trabajar en el mejor lugar porque es parte del ministerio del interior ¿verdad? ahí está el puntal fundamental alguien me comentaba que usted había abierto un comité para jóvenes ¿cómo no? claro que sí por supuesto porque los jóvenes tienen que tener un lugar en la sociedad los jóvenes tienen que formar su propia experiencia sus propias políticas sus propias formas de ser trabajar ellos hablar en su idioma por eso más que nada abrí un comité aparte ¿dónde está el comité? el comité está situado en Pantaleón Artiga y Manuel Freire en la esquina donde era la carnicería donde todos los conocemos ahí en ese lugar en esa hermosa esquina están nuestros jóvenes trabajando ellos están armando su propio plan de gobierno están pintando están dándonos todo un trabajo enorme a la 880 un apoyo divino y bueno y ahí lo estamos apoyando también nosotros ¿verdad? alguien pregunta ¿cuándo volvería a Sartori por 33? la semana próxima la semana próxima estará en 33 nuevamente va a ser la última gira ahora que se va a realizar en 33 y va a estar con nosotros muy bien Jennifer Osley muchas gracias por visitarnos esta mañana pero muchas gracias a ustedes un enorme placer y siempre estoy a las órdenes y ustedes y de la sociedad muchas gracias gracias hacemos una pausa y enseguida continuamos para comunicarse con Contracara por mensaje de texto 1, 2, 3, 4 con la palabra primera mensajes de Whatsapp al 0, 93, 4, 97, 97, 3 Contracara en FM Conquistador Panadería Los Cuñados ofrece la más amplia variedad en productos de panadería confitería y roticería elaboración artesanal y materia prima de óptima calidad cada uno de nuestros clientes es único por ello le brindamos la mejor atención Panadería Los Cuñados horario de atención de 6.45 a 21 horas en Simón del Pino y Basilio Araujo Jueguese su suerte está en Banca de Quiñelas 33 con sucursal en Vergara Santa Clara y Cerro Chato Banca de Quiñelas 33 Este domingo 13 de octubre hacemos previa de verano en el Parque del Río Olimar Comenzamos a las 15.30 con las bandas de rock locales Remembers Híbrido UNE y cerramos la tarde a todo ritmo tropical con Ágata y Martín Segovia Entonces que son Ya recorí con mis manos su dulce piel Este domingo 13 te esperamos en el Parque del Río Olimar Organiza Oficina de la Juventud Invita Intendencia Departamental de 33 El mayor stock de juguetes lo encontrás desde ya en la esquina de la Valleja y Gadea Pelotas, muñecas Slims muñecos de personajes peluches juegos de mesa y más mucho más en el ofertón y recuerde el medio casco económico al mejor precio también lo encuentran en el ofertón Aceptamos todas las tarjetas Esa es la ola esperanza y que ganas de cantar En 33 para votar a Daniel Olesker vota 90 609 mil uno José Luis Acosta y Pablo Coelho diputados 90 609 mil uno Juntos hacemos Fremes Ahora la radio también se ve FM Conquistador 97.3 Estamos en Twitter Instagram Youtube y Facebook FM Conquistador 97.3 La radio que quiere la gente También se ve en Conquistador TV Los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque CEPAE es parte de Unidos la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía estés donde estés CEPAE Señor productor rural escritorio Carlos Luaga está realizando embarques a frigoríficos compra de ganado en el campo compra de terneros para exportación los mejores precios del mercado Pablo Sufriategui esquina Manuel Oribe teléfono 4452-1251 celular 099-850-917 Santa Clara de Olimar la historia de un país gestión, trabajo, responsabilidad desarrollo múltiples actividades sociales, deportivas, culturales áreas y zonas de descanso folclore, raíz, turismo municipio de Santa Clara donde nace el río Olimar pero de olvidarte jamás habrá PROCAM Central de Alarmas Primera con monitoreo satelital en 33 Mirzo Román Gallo infórmese al 0800-8909 Lunes miércoles y viernes enseguida de malos pensamientos el debate en el octubre electoral los grandes temas de la campaña el debate para conocer más y decidir el voto el debate lunes miércoles y viernes al caer la noche y para aclarar las ideas el debate por FM Conquistador 97.3 la radio que quiere la gente Contra cara siempre buscando la verdad el invitado de contra cara y los siguientes invitados de contra cara son integrantes del club de leones 33 el señor Rubén Lago y también Enrique Franco muchas gracias buenos días por estar aquí en contra cara bueno buenos días a la directiva de contra cara buenos días también a la audiencia que sabemos que es mucha y muy grande y que siempre está atenta a contra cara al tema de contra cara agradecemos muchísimo la invitación de Conquistador para participar de uno de los principales programas de la radio y nos sentimos verdaderamente honrados de estar por acá bueno tenemos que comenzar con el día después verdad porque ayer 8 de octubre fue el día de celebración por ser el día mundial del servicio leonístico en memoria de la primera convención del club de leones para poder resaltar los principios filosóficos del leonismo debo preguntar cuáles son esos principios filosóficos bueno el los objetivos de la asociación internacional de club de leones fueron redactados por melvin john en 1917 ese objetivo y el código de ética que también fue redactado por melvin john que fue fundador de los leones se mantienen sin haberle cambiado ni una coma hasta ahora ha sido traducido a todos los idiomas del mundo y son los que mantenemos nosotros como objetivos de la institución son unas frases cortas pero que podrán ver que cualquiera de ellas da para escribir un libro que sí que es muy importante lo que dice en cada una de esas frases y yo les voy a leer algunas de ellas dice la primera dice crear y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo es cortita pero dice mucho promover la teoría y la práctica de los principios del buen gobierno y la buena ciudadanía otra tomar parte activa en el desarrollo del bienestar cívico cultural social y moral de la comunidad unir a los socios en vínculo de amistad buen compañerismo y entendimiento mutuo proporcionar a los socios un medio de discusión para el amplio y libre estudio de todo asunto de interés público con la sola excepción de asuntos de política partidaria y cetanismo religioso alentar a personas responsables a servir a la comunidad sin buscar recompensa financiera personal alentar la eficiencia y fomentar la uniformidad de la ética de los comercios la industria las profesiones las obras públicas y los proyectos privados es decir que en esos objetivos nos parece a nosotros que se encierra lo principal de la filosofía de los leones y aquellos leones que cumplen al pie de la letra con estos objetivos son los verdaderos leones excelentes que nosotros buscamos siempre la excelencia dentro de las capacidades de cada uno obviamente ustedes me pueden corregir de acuerdo a algunas cifras que encontré por ahí casi un millón y medio de personas son leones en el mundo llegando a 45.000 clubes y también a 192 países el lema nosotros servimos es actual se maneja si el lema se maneja este han otros gobernadores otras convenciones internacionales han agregado este otros lemas como por ejemplo el que estamos usando más ahora que dice donde hay una necesidad hay un león eso quiere decir que nosotros no estamos en el club nosotros estamos en la calle estamos en los barrios estamos en la campaña ahora tenemos un equipo de leones trabajando en la lata en la escuela de la lata en el lomo de la cuchilla grande ¿verdad? donde se hizo un agrupamiento escolar hoy salieron a 7 de la mañana acá para hacer el agrupamiento escolar con otras escuelas de la zona que tienen pocos niños y que es más difícil ir a escuelas de pocos niños se hace el agrupamiento el club de leones pagó un minibus que recorra las escuelas de la zona y lleve todos los niños todo eso lleva un trabajo previo de coordinación con la inspección de escuelas con las directoras con todo eso bueno porque donde hay una necesidad hay un león no importa que sea en el lomo la cuchilla grande 60 años de servicio y Gerardo es parte bueno ahí lo voy a ceder a la derecha a mi amigo Gerardo porque de esa parte de ustedes conoce más que yo si supimos estar en el en el club de leones en una época donde habían muchos integrantes de los fundadores del club de leones de 33 no este así que pudimos aprender el espíritu leonístico de quienes habían entendido que en 33 también había que que formar un club de leones y que realizó muchas actividades y muchas conquistas para la sociedad pero quiero que hablen ustedes como la gente se preguntará como se financia la actividad decía Rubén Lago que hoy el club de leones de 33 está presente que salieron de madrugada sus integrantes a la escuela de la lata bueno como se financia toda esa actividad bueno nosotros tenemos actividades que son permanentes que se financian solas prácticamente que funcionan habitualmente hace muchos años como el club de donantes de sangre que costó un poco al principio pero después se vuelve una rutina digamos hacemos una jornada de donación de sangre por mes con socios que son todos honorarios obviamente van a donar sangre porque el sistema del club le sirve o porque son donantes voluntarios no más ¿y cómo es el proceso? porque seguramente hay gente que dice quiero donar porque a lo mejor en mi familia mañana o pasado voy a necesitar sangre bueno el que quiere integrarse al club durante sangre la cuota de ingresos es un volumen de sangre arrancamos con eso si quiere entrar y nosotros a veces le decimos si cuando vas entrando a donar te caes y te lastimas no estás cubierto si cuando vas saliendo de donar sangre te caes y te lastimas ya estás cubierto por el club ya la sangre de príncipe la vas a tener ¿no? y es un sistema solidario de digamos de previsional nosotros calculamos que de cada uno que dona puede cubrir a cinco más es decir que en total se cubren seis personas por un año ¿por qué se calcula eso? porque se sabe que de cada seis personas uno preside la sangre en el año entonces eso estamos cubiertos por las estadísticas digamos por los números ¿no? a veces nos ha pasado que no nos da pero a veces otros años nos sobra así que estamos desde el año noventa y nueve trabajando con ese sistema nosotros no tocamos la sangre la sangre el servicio nacional de sangre dispuso cómo teníamos que trabajar trabajamos con las instructivas que nos dio el servicio nacional de sangre cuando nos autorizó a trabajar en este tema nosotros manejamos papeles nosotros hacemos la ficha de socio después lo citamos para la próxima jornada después agendamos cuándo le va a tocar de vuelta donar anotamos los beneficiarios que tiene los cinco beneficiarios que él anotó y informamos al servicio nacional de sangre que tuvimos quince donantes este mes ¿no? ahora el club de donantes no es únicamente integrado por integrantes del club de leones no incluso somos minorías del club porque son casi trescientos y nosotros los que somos yo ya no puedo donar la mitad no podemos donar por edad o por otro tema ¿no? este es decir que del club de leones serán seis o ocho que integran el club pero en el club de donantes de sangre son socios como cualquiera no tienen ningún privilegio por ser león Enrique Franco un hombre que que no no le es ajeno el micrófono ¿eh? ahora en su papel de comerciante pero ¿qué te llevó a integrarte al club de leones Enrique? bueno primero que nada buenos días primero la invitación de un integrante del club de leones a participar me gustó la idea de fundamentalmente devolverle a la sociedad lo que la sociedad de alguna manera nos ha venido dando durante toda nuestra vida este y después de estar en el club de leones empezar a entender un montón de cosas que de repente uno las ve de afuera y mira y observa y no entiende por qué por qué sucede y y ahí está la mano del club de leones digo cuando falta en muchos lugares esta respuesta de 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 la sociedad o de o de las instituciones o de lo que sea este el club de leones está para dar una mano digo con la ropa con el servicio social que está trabajando permanentemente con los este pesquisamientos visuales con el trabajo también en en el tema diabetes que todavía este nos falta mucho por hacer entonces este esa es la tarea que realmente nos gusta trabajar con los niños hablamos de que de repente hoy están en un lugar de 33 donde muy poca gente llega que es la escuela 21 allá en la lata y allí están los leones trabajando este sirviendo ayudando este y también gracias a la gente que está colaborando con nosotros y eso es muy importante y los adultos mayores tienen cabida y los adultos mayores este están en el club de leones trabajando permanentemente transmitiéndonos esa esa energía tenemos integrantes de 90 años que uno los ve en el club de leones trabajar como como si estuvieran 20 es increíble con cuántos integrantes está actualmente el club de leones ahora somos 48 socios la nómina pero tenemos esos otros grupos como el club de adultos mayores que es un grupo aparte de los leones es decir es un club de adultos mayores que pertenece al club de leones donde nosotros pretendemos que aquellas personas que se han quedado solas porque eran hijos únicos porque se murieron las parejas los primos los hijos se fueron del país van quedando solas no miren pasar la vida por la hendija de la ventana sino que salgan salgan a vivir la vida y se integren al grupo del club de adultos mayores es decir que es un servicio que nosotros brindamos a la tercera edad ellos tienen una reunión los domingos de tarde en el club en Rivera y Roja donde juegan a la lotería hacen cuentos chistes a veces hacen un sketch bueno según el espíritu que los que los una en ese momento y forman una familia postiza digamos que son los compañeros del club que se preocupan por la salud que se preocupan por el bienestar de cada uno de los otros con el apoyo del club de León que les brinda un respaldo no solamente con el local con la luz el agua la tele todas esas cosas que tenemos allí que podemos brindar y ellos además organizan excursiones más cortas más largas y no han salido del país actualmente son 54 los socios del club de adultos mayores son 50 personas que no son todos León hay algunos que son León pero que están trabajando dentro del club de Leones con la filosofía de los Leones y no son Leones incluso a nosotros nos sirve muchísimo ese club porque cuando a veces pensamos alguna cosa y los Leones no somos suficientes para algo le decimos al presidente del club de adultos mayores ¿podés brindarnos 4 o 5 socios para que nos ayuden? si, si hay algunos que andan manejando el auto son personas de 60, de 30 años pero andan bien Rubén o Enrique ¿cuál es el misterio? porque voy a hablar de misterio en una sociedad como 33 donde han ido desapareciendo paulatinamente instituciones donde la actividad social ha decaído donde también la solidaridad es un un don en extinción un valor en extinción ¿cuál es el misterio para que el club de Leones de 33 se mantenga? no solamente como institución sino en actividad pujante y con más de 40 socios con más de 40 integrantes bueno si son muchas cosas que hay una historia atrás eso es importantísimo nosotros siempre decimos que que el la los gajos crecen en distintas direcciones nosotros tenemos distintas ideas distintas propuestas discutimos en el club las cosas que tenemos que hacer pero tenemos una raíz única es decir tenemos un tronco y una raíz fuerte que nos permite trabajar todos juntos tenemos una filosofía de trabajo que también nos une nosotros sabemos que que no podemos discutir de política dentro del club sabemos que aunque estemos en año de campaña en mes de campaña 20 días de unas elecciones dentro del club tenemos que respetarnos ¿y de fútbol? eso de fútbol a veces hablamos algo entre telones en la época mía estaba permitido hablar sí se habla poco porque está muy tirado pero no discutir no no discutir ahí está y también que yo soy un convencido que el voluntariado este es una filosofía que te absorbe totalmente que te hace perder el sueño nosotros si hay un problema después de ser unos cuantos años leones si hay un problema si hay un niño que no ve si hay un un muchacho con cáncer que no consigue un remedio perdemos el sueño no lo conocemos lo conocimos por el problema que tiene pero nosotros perdemos el sueño y muchos funcionarios que deberían estar empujando ese problema para solucionarlo que tienen un sueldo que tienen un empleo que tienen un celular y un auto del estado para solucionar eso ¿no? se desentienden el problema y tratan de sacarlo por la targente entonces yo pienso que el voluntariado es eso es perder el sueño por las cosas que le preocupan a la sociedad ¿y cómo encantamos a las generaciones que vienen? porque los van a tener que en algún momento suplantar nosotros tenemos jóvenes la artesanera nuestra tiene 25 años nosotros no somos solo viejos estamos acá porque no están trabajando ellos no pueden venir los jóvenes al programa ¿el Club Leo funciona? no, no está funcionando el nuestro no está funcionando en Varela y en Las Cano hay Clubes Leones Fuerte en Velasque hay un club impresionante mucho más grande que el Club de Leones y más trabajador en Velasque nos deja asombrados ellos hicieron una casa para una persona ciega pobre los Leo consiguieron las cosas consiguieron la mano de obra le hicieron una casa hicieron un baño también para una otra persona una anciana y están trabajando permanentemente entonces nosotros a veces eso también contagia saber que hay otra gente que tiene ese empuje es una deuda que tiene con la sociedad no tener Leo porque sabemos que uno de los trabajos más importantes que deberíamos hacer es atender a la juventud ¿y está en el proyecto ustedes? está en el proyecto el problema que hemos citado hemos ido a liceos y hemos ido a las UTU hemos estado en grupos de jóvenes que hacen deporte y bueno no hemos logrado convocarlos seguramente una falencia propia nuestra ¿no? Lago preguntan por el tema de la gimnasia y el coro bueno, sí es muy importante nosotros tenemos un coro de adultos que lo dirige Mita Pereira Cruz una querida profesora de toda la vida de música y que ensaya dos veces por semana y que actúa cada vez que lo invita ha actuado fuera del departamento ha actuado en muchos lugares no son muchos tampoco porque son adultos mayores todos pero funciona y el Club de Leones le brinda todo el apoyo que puede y ellos ponen por cierto mucho más ¿no? después hay una clase de gimnasia para adultos también que hay un profesor de gimnasia que les dita la clase es una vez por semana y los adultos van allí y se divierten hacen cosas que pueden hacer el profesor sabe que no se van a lastimar que no van a forzar un músculo ni un hueso con la gimnasia que hacen pero que es provechosa para la edad que se encuentran que hagan esa gimnasia ¿no? ropa y calzado alguien pregunta si están realizando entregas en forma regular eso es uno de los trabajos más importantes que hace el club tenemos un equipo de mujeres que son una fiera trabajando tenemos una cantidad de gente importantísima que está siempre donándonos ropa que cada vez que cambia de estación vacían el ropero dice me quedo con esta mitad y esta otra mitad va para el Club de Leones esa gente es la que a nosotros nos permite tener disponible ropa para todas las edades ¿no? esa ropa se junta en el Club Relámpago la traemos la traemos toda ahí se la entregan aquí que me la entregan a mí o cualquiera de los socios de Leones ahí ellas vienen el lunes de mañana si pueden venir o tres martes de tarde miércoles ellas vienen tres o cuatro veces en la semana arreglan clasifican limpian ordenan toda esa ropa la ropa de la estación la ponen en una estantería que parece una tienda y que me gustaría que un día vaya alguno de ustedes con algunos de nosotros a ver como tienen es una tienda es una verdadera tienda la ropa que no es de estación se pone en caja o en bolsa con hasta lina con una etiqueta que dice ropa de invierno de mujer ropa de invierno de niño y se apila para sacarla cuando cambiemos de estación porque casi siempre la gente a fin del invierno ¿y qué días atienden a la gente? y los viernes a las dos de la tarde salvo que llueva o haya una alerta meteorológica los viernes a las dos de la tarde en relámpago se abre la puerta y se empieza la ropa la gente por donde llegada va pasando dice no me gusta esa pollera le buscamos otra no me gusta ese pantalón le buscamos otro este y no me gusta ese zapato le buscamos hay allí se les permite elegir dice bueno tengo un niño tengo un abuelo en casa bueno que trae la calza su abuelo va mucha gente va mucha gente los viernes a las dos de la tarde pueden pasar por arriba a ver que va mucha gente las leonas que hacen esto ellas se quedan después que se va el último se quedan 15 minutos después se van quiere decir que si a las 4 de la tarde no hay nadie se van a las 4 pero si a las 7 de la tarde hay gente ya están a las 7 de la tarde están atendiendo este con la con el mismo espíritu que empezaron ¿no? es un equipo de trabajo que se viene trabaja unido hace muchos años que si todos los años se le agrega alguno se pierde alguno también por distintos motivos pero un equipo que está consolidado que sabe lo que tiene que hacer en casos puntuales de incendio voladura de techo o situación de calle ellas van van invitan a la familia para venir la familia dice bueno yo después a las 4 de la tarde puedo ir bueno la traen los autos del equipo a Relámpago los visten ahí con ropa que les sirve que les calza que les gusta Rubén Enrique ¿cómo está integrada hoy la directiva del Club de Leones? un poco de memoria si la tienen la tenemos por acá bueno la presidenta es Gladys Correa el secretario es Franco César Franco después Tesorera es Sofía Pardomo Barreto Sofía Barreto y bueno después después los distintos comités de apoyo que están trabajando ¿Se reúnen qué días? Lunes 20-30 ¿Toda la semana? Todos los lunes 20-30 y a veces en algunos momentos tenemos sesiones extraordinarias para tratar de repente algunos asuntos que se nos presentan en el momento ¿Con qué porcentaje de asistencia están? 50-50 50% de asistencia es importante ¿no? Sí hay algunos que no están entiendo digamos gente que ya está con bastante edad que están con problemas de salud y eso nos baja el porcentaje de asistencia ¿no? pero esa gente igual siempre está con el whatsapp siempre está desde el teléfono llamándonos diciendo mirá que escuché que había un incidente en tal lado y si precisan algo de casa vengan a buscar es decir sentimos que siguen siendo leones que siguen apoyándonos a pesar de que el problema de la salud no les permite ir a las actividades o a las reuniones ¿hay ingresos para poder ser león? ¿o leona? Sí ingresó hace pocos días Estela Raga una maestra muy conocida trabajó mucho en el INAO trabajó con nosotros mucho cuando la crisis en 2002 ya estaba en la edición de INAO trabajando y se ha mantenido siempre en contacto y apoyándonos y bueno ahora que pasó a retiro dispone de tiempo para los leones está muy entusiasmada trabajando en todo le ha gustado y cada vez que podemos ingresamos algunos nuevos necesitamos gente que tenga tiempo que tenga voluntad y que tenga la capacidad de pagar porque los leones pagamos para trabajar hay mucha gente que no sabe ese detalle ¿y cómo es eso? Los leones de todo el mundo pagamos una cuota que se divide en tres partes la cuota esa una tercera parte va para financiar las actividades internacionales esa cuota es administrativa y es para los gastos administrativos del leonismo el leonismo tiene una sede en Estados Unidos que tiene contadores que tiene escribano que tiene profesionales y funcionarios y que hay que mantener esa sede funcionando y eso cuesta ¿no? claro el millón y medio de leones manda una tercera parte de su cuota para que se financie la parte administrativa y burocrática del leonismo internacional otra tercera parte va para el leonismo nacional tenemos dos casas en Montevideo que están funcionando que tienen funcionarios que brindan servicio a los clubes y financiamos los gastos de eso con dinero de los leones y nos sacamos dinero del pueblo para eso y la otra tercera parte queda para los gastos administrativos del club es decir que esa cuota es importante y no todo el mundo la puede pagar y que no la puede pagar que no se intente ser león porque son sino pagadas lo damos es el sistema que tenemos a nivel mundial ¿no? después también tenemos otras cosas que la gente no sabe que si nosotros nos invitan de Melo o de Barrio de Ordoña o de Mina a ir a una plenaria porque cumplen 40 años porque cumplen años porque va la gobernadora o porque viene una visita importante todos sabemos que los gastos de la comida va a ser por rarteo que es una palabra que está en el diccionario es decir dividir entre los que están ¿no? entonces el tesorero dice bueno voy a comprar asado voy a comprar chorizo voy a comprar ensalada voy a comprar bebida voy a comprar servilletas voy a comprar papel higiénico bueno todo eso lo va anotando y hace una suma de lo que gastó en la comida porque todas las reuniones de actividad las terminamos con una comida porque nos gusta fomentar la amistad también el compañerismo ¿no? hay que tener también un momento de relax entonces cuando termina la reunión vamos a la cena vamos al almuerzo y el tesorero dice mira el prorrateo salió 400 pesos entonces cada león saca la billetera paga los 400 pesos de esa manera el rubro de obra se mantiene intacto para realizar obra y mucha gente lo sabe cuando nos ve reunidos en una cena dice vea los leones como se tratan ¿no? pero no sabe que nosotros ese gasto lo vamos a cubrir en nuestro bolsillo bueno les agradecemos mucho la visita que siga rugiendo con fuerza el club de leones de 33 y muchas gracias como sociedad debemos expresarle que haya gente que dispone de horas para el servicio de voluntariado y estar ayudando al semejante ¿no? al ser humano permitime una digregación más Gerardo en Uruguay hay muchos voluntarios yo creo que si un día hubiera un paro de voluntarios en Uruguay hubiera un problema más grave ¿no? este hay voluntarios trabajando en el Babi Fugo con niños que le ocupan tiempo los forman los ayudan a formarse hay voluntarios trabajando en las comisiones de apoyo a las escuelas las comisiones de apoyo a las policlínicas en los centros de barrio este en las instituciones como la nuestra como Rotary Cruz Roja hay cantidad de voluntarios por todos lados donde te mueva vas a encontrar voluntarios entonces este pienso que no somos los únicos y nosotros nos apoyamos muchísimo en las otras instituciones y ellas nos apoyan a nosotros que sí que el voluntariado no es poco parece que es poco una lástima que muchos clubes se han dejado porque a veces hay personalismo gente que no quiere que nadie más entre y sabemos que hay clubes que no han funcionado bien este distintas instituciones deportivas o sociales ¿no? pero eso es problema de las personas no de las instituciones gracias Gerardo gracias a ustedes y felicitaciones al Club de Leones hacemos una pausa y enseguida continuamos para comunicarse con ContraCara por mensaje de texto 1 2 3 4 con la palabra primera mensajes de Whatsapp al 0 93 4 97 97 3 ContraCara en FM Conquistador Don Bicho informa comenzamos franquicias solo con la cuota del mes en curso accedes al primer sistema de asistencia veterinaria colectiva a pequeños animales disponemos de patentes periodo 2019 trayectoria confianza experiencia mutualismo clínica cirugía internación desde hace más de 25 años trabajando por la salud de nuestros mejores amigos clínica Don Bicho servicios veterinarios Manuel Meléndez 827 4452 5634 ahora la radio está a un clic de distancia descarga desde Play Store la aplicación de FM conquistador 97.3 y llévanos contigo a donde vayas desde nuestra aplicación nos escuchas online y podés ingresar a todas nuestras redes además desde la propia app podés enviarnos mensaje vía Whatsapp texto o directamente llamarnos y por si fuera poco participás del gran sorteo de fin de año la radio está junto a vos todo el tiempo FM conquistador 97.3 la radio que quiere la gente con la 71 en las urnas el pueblo avanza es ahora es el cambio que nos une y Marito es la esperanza vota el cambio vota la 71 Luis Presidente Marito Diputado porque lo que nos une es 33 las ventajas de un buen servicio se ven en la ruta mecánica hospital reparaciones de motor transmisión suspensión frenos inyección electrónica servicio mantenimiento periódicos para su vehículo mecánica hospital calidad y experiencia vulgarelli 1477 teléfono 445 2 32 18 tu intendencia te escucha por reclamos de servicios y consultas de trámites podés comunicarte con la oficina de atención al vecino a través del 4453 33 33 comunicate con la oficina de atención al vecino intendencia departamental de 33 ahora la radio también se ve también se ve FM Conquistador 973 estamos en Twitter Instagram Youtube y Facebook FM Conquistador 973 la radio que quiere la gente también se ve en Conquistador TV en Conquistador TV esta es la ola esperanza y que ganas de cantar y 33 para votar a Óscar Andrade vota 90 609 1001 José Luis Acosta y Pablo Coelho diputados 90 609 1001 juntos hacemos frente vení vení con lo bueno Santa Clara de Olimar la historia de un país gestión trabajo responsabilidad desarrollo múltiples actividades sociales deportivas culturales áreas y zonas de descanso folclore raíz turismo municipio de Santa Clara donde nace el río Olimar pero de olvidarte jamás habrá en cumplimiento del decreto 387 del año 2014 se informa que el titular y director responsable de FM Conquistador es Gerardo Alzugaray Méndez Procam central de alarmas primera con monitoreo satelital en 33 Mirzo Román Gallo infórmese al 0800 8909 Ahora en Comac podés acceder a un crédito en unidades indexadas que te permite remodelar tu casa cambiar tu auto o hacer el viaje de tus sueños entre otras cosas que tanto deseas hacer en 33 hay una cooperativa que piensa en brindarte más beneficios Comac Cooperativa Maestros ahorro y crédito El 27 de octubre votamos Luis Presidente Dardo Diputado y le decimos sí a la reforma para vivir sin miedo Lista 8 siempre con la gente con Dardo Sánchez si Manini hoy está en 33 yo tengo entendido que Manini va a estar en 33 el sábado 12 a las 4 de la tarde en el gimnasio Olimpar es lo que tengo entendido fue lo que informó el doctor Alejandro Silveira el comité está por la calle Basilio Araujo frente al supermercado bueno va a levantar Polvareda un libro que va a estar siendo presentado en los próximos días en Montevideo del periodista Gabriel Pereira del periodista que hace en BTV el programa en la mira en la mira bueno y el libro en su carátula tiene una mira también pero el libro se llama Matar al Mormón Matar al Mormón Matar al Mormón es un libro sobre sobre la actividad de los narcos en Uruguay y sobre un atentado que estuvo a punto de concretarse en Uruguay que era de matar al entonces director de la lucha antidroga en el Uruguay el inspector Huarteche cuando se habla de matar al Mormón se habla de justamente el atentado a Huarteche quien fue una de las principales figuras a nivel de la policía nacional de los últimos años y tuvo un protagonismo muy importante y bueno en ese libro se revela que intervenciones telefónicas revelaron que había narcos que contactaban con algunos políticos en plena época electoral sale este libro que no sé si revelarán hombres dice la nota del diario del observador al respecto que Mario Lallera tiene información de que hay policías comprados por los narcos en la brigada de drogas bueno realmente un libro que voy a tratar de comprarlo ¿pero ya se presentó o no? no no ha sido presentado todavía el libro el libro va a ser presentado el domingo 13 a las 6 de la tarde en el salón rojo de la intendencia de Montevideo ¿vaí usted? no, no voy a estar acá en 33 espero el domingo pero voy a ver si lo puedo conseguir porque ese presidente ya está en todos lados ya está en todos lados bueno dice que Mario Lallera tiene información de que hay policías comprados por los narcos en la brigada de drogas hablan los familiares de Huarteche porque Huarteche es fallecido hablan los familiares de Huarteche dicen que Huarteche estaba un poco desencantado con sus jerarquías políticas porque hablaban del tema drogas y del tema de los narcos sin consultarlo sin nunca preguntarle absolutamente nada dice no le pregunto Huarteche decía no le preguntan al que sabe hablan e ignoran muchas cosas y también con un dirigente político les dijo si yo un día me pongo a hablar ustedes no saben lo que yo sé y ahí les dijo acá al parlamento entran y salen los narcos ¿cómo? que los narcos iban a visitar políticos al parlamento bueno todo esto contado en un libro por el periodista Gabriel Pereira que ya les digo el libro se llama Matar al Mormón además un tema que está candente ¿no? en estos últimos días más de media tonelada se ha decomisado en cinco días acá en nuestro país sin sumar la que viene desde agosto cuando Ayugaray estaba de vacaciones en la casa aquella del Parque Plata que ahí es rarísimo como que se destapó la olla y todos los días está haciendo agua es impresionante lo que han decomisado de cocaína tuvimos la carga de marihuana que quiso pasar por Río Branco ayer atajaron ahí en Durazno pero también ha sido importante la que se les ha escapado la que se sabe que se ha escapado si esto si han logrado destapar todo esto lo que lo que está pasando en Uruguay no sé qué dimensiones tiene bueno muy bien nos estamos yendo 21 grados de temperatura máxima 28 grados celsius quiero pasar un aviso porque me ha escrito mucha gente contra cara y la mayoría de los programas de la radio se siguen en todos lados del país sabemos que fuera del país también pero hay gente que nos ha consultado por el tema de que ahora FM Conquistador tiene su propia app tiene su aplicación bueno hay gente que está consultando ya está funcionando la Play Store que además de poder escucharnos en vivo tiene servicios como saber dónde votan las próximas elecciones tiene además poder sentar desde ahí a las redes sociales volver a ver los programas y los videos de las entrevistas que es otra cosa que después que nos vamos nos llaman para preguntar dónde podemos volver a verlos y además como Plus tiene un sorteo por una televisión pantalla gigante es para los que tienen Play Store en el caso de la App Store que también me preguntaron todavía no está pero próximamente ya se va a poder bajar desde ahí bueno sí mucha gente ya ha bajado la App y bueno y los que la instalen en su teléfono tienen la posibilidad de digitar el sorteo anotarse para el sorteo un televisor pantalla gigante que se va a sortear a fin de año 21 grados 21 grados máxima 28 para esta jornada volvemos mañana que tengan muy buena jornada ya llega Magdalena en la mañana todos los días en FM Conquistador Contracara para que usted se entere y para que usted se haga escuchar